Sale pues frente a las cámaras mi compa Paco, compa Erga en el audio Vamos a sentarnos a estas canciones de las composiciones Dice uno gramo de motita Estamos bien rolando ese motita Que la push verde me mirará a fumar Con un toque son de wax Me siento bien activa Con los vidrios bien oscuros Siempre me miran llegar A veces me mirará en Hollywood Vente al humo fumándome unos bagus Sé que me gusta el amor Me la paso bien relajo Con música me divierto en antro Me gusta acumar Me llamanos a Culiacán, Copacaciel Puro California, Europa Juventus Me llamanos a Culiacán, Copaciel Yo puse una peta en mi cabeza Yo puse una peta en mi cabeza El coco empecé a empalar Las matas en mi cabeza Las matas en macetas Yo me despido hasta luego Yo me despido hasta luego que mando Que mando de uno del vuelo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina